el primer paso es encender tu teléfono móvil y el segundo paso es darle un clic y el tercer paso es cobrar tu dinero si así sencillo así de fácil y de hecho es uno de los primeros métodos que yo generé ingresos por internet desde el año por ahí 2017 o sea ya es un poco ya tiene tiempo pero hasta hoy la fecha sigue funcionando y en el transcurso del vídeo te voy a numerar un bono para que ese método no sólo te funcione hoy sino te pueda funcionar mañana pasado mañana la siguiente semana y el siguiente mes ya que esto antes yo lo desconocía y me funcionaba ahora mismo si me funcionaba pero luego ya no me cerraba en la cuenta no podía hacer algunas cosas y generar ingresos sólo un pequeño tiempo pero te voy a compartir segundo para que no pueda generar solo ingresos un pequeño tiempo si no puede funcionar ya sea hoy mañana y los posteriores días y no te preocupes que no tienes que invertir nada no este método es completamente gratis así que mira estamos aquí mi pantalla y mira te quiero mostrar esto por ejemplo mira esos son los juegos que tú vas a recibir por clic mira tú puedes recibir 15 dólares 15 puntos 66 dólares 12 dólares 12 dólares 12 dólares mira yo sé que el título decía menos pero esos son los pavos que puedes generar puedes ganar más incluso 8 dólares 4 dólares incluso hay varios pavos que puedes recibir por clic mira 3 dólares 2 dólares varios pavos que puedes recibir 2 dólares 2 dólares no te preocupes que este método es mundial funciona en todos los países ahora el precio es de acuerdo al país y de acuerdo hay países que te van a pagar más y países que te van a pagar menos pero en sí funciona para todos los países y esos son los precios que tú puedes cobrar mira como poder aquí están pues para algunos centavos como unos unidades de dólares también ahora mira quiero que te muestres esto por ejemplo te quiero mostrar esto por ejemplo aquí bingo gratis por tres días ahora tú dirás que es esto jesús bien tú vas a generar ingresos por simplemente compartir esta página mira esta página simplemente la compartes y porque una persona vea esta página y diga wow bingo gratis por tres días me quiero unir esta persona le da clic en unirse simplemente pone sus datos su nombre su correo electrónico no sus datos no tienes que vender nada no tiene la persona no tiene que comprar nada no tiene que afiliarse a nada simplemente es dejar sus datos su nombre su correo electrónico su celular o lo que le pidan y por simplemente que haga la persona eso tú ya ganaste dinero no por simplemente eso no por ejemplo te quiero mostrar otro ejemplo por ejemplo tú puedes convertir una página que sea ésta buscas algo otra vez en tu área local soy uno la persona cae esto me estoy dice wow yo quiero esto y la persona simplemente se registra puede su nombre de su correo electrónico sus datos y por eso tú ya ganaste dinero sin necesidad de vender nada sin necesidad de hacer cosas complicadas ahora eso te lo estoy mostrando en zoom porque te lo mostré en zoom porque bueno esta página contiene un poco de personas con poca ropa y bueno no sé quizá youtube me puede cerrar este vídeo así que bueno por eso te he mostrado bastante zoom esta página no pero como puedes ver tienes esta opción por ejemplo lo del bingo hay tarjetas de regalo de amazon tarjetas de regalo de paypal varias cosas que tú puedes compartir y por simplemente que hacer que la persona se registre tú por eso ya vas a ganar dinero ahora bien te voy a mostrar qué es lo que tú debes hacer por ejemplo el paso a paso pero bien antes de seguir te quiero invitar a que le des clic a ese botón de abajo que dice suscribirte y activen las notificaciones pero no te pierdas ninguno de mis vídeos que estoy subiendo todos los días bien ahora sí vamos a ir directamente con el paso a paso y bien tú vas a irte a google y google vas a buscar así cpa lead así como la vez cpa lead así se escribe y le vas a dar clic al primer enlace este primer enlace le haz clic que es www.cpa lead bueno se escribe cpa lead puntocom bien tú le das clic a ese enlace y te va a aparecer la página esta es la página bien tú aquí lo que vas a hacer es te vas a registrar aquí te va a aparecer un registro bueno yo estoy registrado así que vamos a irnos a modo incógnito y mi orlanda muy incógnito para que puedas ver cómo te va a salir a ti a ti te va a aparecer esto mira bueno yo puesto muy incógnito para que veas cómo te va a salir a ti y te va a aparecer esto y tú le vas a dar clic aquí en este botón verde que dice sign up ese botón verde ahí le vas a dar clic y una vez que tú le das clic ahí te va a aparecer esto bueno vamos a recargar la página le das clic y te va a parecer esto mira recuerda que si te sale en inglés clic botón derecho traducir español no clic botón derecho a traducir español si lo ves en inglés no porque recuerda que este método es internacional así que el idioma internacional es inglés funciona para muchísimos países para todos los países y bien mira como puedes ver dice uno hace la red de generación de élite cpa puedes registrarte por facebook o puedes registrarte por google o puedes ir más abajo aquí y registrarte con tus datos no con nombre apellido correo bueno simplemente llenar estos datos sencillos que tú ya conoces y claramente darle clic en no soy un robot y te registras y así es sencillo una vez que tú ya hagas esto ya estarás registrado y una vez que esté registrado vas a caer aquí vamos a ver acá listo va a sacar aquí no está apartado aquí va a sacar aquí que ese es tu panel y bien aquí en tu panel tú vas a irte acá en esa sección por ejemplo mirad de ofertas yo estoy en la sección de ofertas pero una vez que estás en la sección de ofertas mira como puedes ver aquí hay de diferentes partes del mundo mira todos los países mira yo puedo nombrar acá y puedo colocar por ejemplo mira méxico por ejemplo me quiero que hagas por ejemplo perú por ejemplo spain españa por ejemplo ecuador por ejemplo venezuela este hay muchos países muchos países no así que simplemente yo voy a dejarlo por ejemplo aquí en todos los países para que pueda ver que me salgan todos bien una vez que tú hayas filtrado así en todos los países vas a ver aquí grandes ofertas mira aquí gran cantidad pero como puedes ver aquí están los pagos que te van a hacer y tú miras jesús es muy poco dinero yo voy a ganar como que voy a ganar centavos y porque mira aquí se va a pagar 60 de dólares 6 centavos 6 centavos 6 centavos y 7 centavos 7 centavos no si es poco dinero pero bien es dinero posiblemente dar clic es dinero muy fácil pero te voy a mostrar un bono adicional para que puedas generar más ingresos ahora a continuación te voy a mostrar este bono para que no simplemente generes unos céntimos si no pueda generar unas unidades de dólares como te mostrar como te mostrar al principio ahora te voy a mostrar este bono a continuación dentro de poco pero mira quiero que tú veas esto lo que tú vas a hacer ahora es al tú estar en esta página recuerda que esté así como está acá puede marcar todos los países para que sea internacional porque recuerda que en internet cuando tú compartas una página para que la persona se registre la persona se registra tú vas a ganar dinero siempre y cuando si es internacional y la persona es de cualquier país internacional gana dinero pero si tú comparas una página que por ejemplo sea de méxico sólo o sea de colombia y si la persona de ese país gana dinero pero si la persona no es de ese país no vas a ganar dinero así que tú puedes hacerlo sin seleccionar un país y dirigir para mandarse a las personas que sean de ese país o puedes seleccionar todos los países que es all countries ahora como puedes ver para que sea internacional y para que cualquier persona del mundo simplemente le da clic se registró ya sea para el bingo que te mostré o para las cosas de citas o lo que sea la página que tú le compartes va a ganar dinero así que bien tú puedes seleccionar aquí en todos los países al contra lo dejas y aquí tú lo que vas a hacer es vas a seleccionar mira acá esta parte que dice email email submes ahí que es encuestas así que bien lo que eso quiere decir que tú vas a ganar dinero por simplemente que la persona ponga su correo electrónico o por responder encuestas bien tú lo vas a dejar marcado en esa opción y una escritura dejas aquí marcando esa opción abajo te van a salir varias opciones como pueden ver aquí te salen varias opciones y esos son los pagos que tú vas a recibir si mira son centavos son poco pero bien ahora te va a mostrar cómo hacer para que te salgan más simplemente aquí mira en esa sección de arriba que dice pagar ahí tú le vas a dar clic mira yo le doy clic y mira me sale así 0.16 le doy otro clic y me sale 3.48 son los que más pagados no o sea a ti te va a salir tú puedo al darle clic ahí filtras para que te salgan de menor a mayor pago o de mayor a menor pago no ya sea por ejemplo de clic de menor a mayor le doy otro clic de mayor a menor no de menor a mayor mayor a menor bueno ya tú aquí vas filtrando para que veas los mayores pagos y yo te recomiendo que hagas primero los que te pagan más no y una vez que bueno ya pues después ya ir con nosotros no pero bien mira quiero que ha sacado por ejemplo mira esto como puede ver aquí dice gana un iphone 12 ahora tuvieras aquí esa es una página de un iphone 12 a toda esta página lo compartes la persona que hay en esa página y se dan un iphone 2 un sorteo la persona va a decir wow yo quiero ganar un iphone 12 quien no quiere ganar un iphone 12 bien para que ganes el iphone 12 te tienes que registrar tienes que poner tu nombre y tu correo electrónico bien tú lo comprando en esta página la persona simplemente coloca su nombre en su correo electrónico y tú por eso ya ganaste dinero ahora tuvieras y bueno como así de verdad le van a dar el iphone bueno es un sorteo y esta página sabes cómo gana dinero porque si te dice que es un sorteo que captura los datos de la persona y luego esta empresa lo que va a hacer es le va a mandar campañas de email a su correo le va a mandar mensajes en mensajes día tras día día tras día promociones así para intentar vender sus productos o servicios así que bien así gana dinero esta empresa y esta empresa al tratar de venderles al generarle ventas gana muchísimo más y tú por mandarle tráfico para hacer que se registre te van a pagar unos poco mira te van a pagar un dólar dos dólares cinco dólares unos cuantos dólares por simplemente hacer que se registre cuando esta empresa está dando mucho más dinero por las ventas que les generes ahora bien mira aquí sencillo mira tú vas a seleccionar uno seleccionados uno por ejemplo mira aquí está por ejemplo el bingo que te mostré no el bingo tarjeta de regalo de registro aquí tienes varias páginas que tú puedes seleccionar para convertir mira aquí te muestro una por ejemplo es tarjeta de gif de paypal no por ejemplo aquí dice gana mil dólares paypal tarjeta de regalo no por ejemplo bien este es otra por ejemplo gana sorteo el iphone 11 pro por ejemplo aquí la persona me dice wow yo quiero el iphone pro gratis simplemente la persona le da clic aquí en desbloquear ahora para comenzar el sorteo llega sus datos la persona y tú por eso ganaste dinero por simplemente hacer que las personas se registren no necesita generar ninguna venta ni nada complicado ese es un método fácil el proceso fue uno de los primeros métodos que yo que yo hice no sé ya bastante tiempo que esto decide desde el cpa ya desde hace mucho tiempo y hasta hoy a la fecha sigue funcionando ahora mira te quiero mostrar esto por ejemplo ahora yo quiero que tú vayas en esta parte de tu panel yo creo que te vayas a caminar en esta parte que dice acá páginas de destino le vas a dar clic donde dice examinar páginas prediseñadas ahora porque vas a dar clic acá porque bien tú no vas a comprar un dominio un hosting para que hagas tu página web y a las cosas no no es necesario o sea del que lo puedes hacer si puedes hacer esto puedes comprar tu dominio tu hosting puede hacer tu página no tú con tu diseño lo que tú quieras y tú puedes hacerlo pero bien vamos a enfocarnos en hacerlo de la manera más fácil posible y la manera más fácil posible es irte a cabo páginas de destino y le das clic en examinar páginas prediseñadas porque aquí esta empresa ya te da las páginas prediseñadas ya te dan las webs prediseñadas para que tú no tengas que hacer el trabajo no te lo puede sencillo porque esa empresa quiere tráfico quiere que tú le mande gente para que le puede enviar para que le pueda vender sus productos así que bien mira tú le vas a dar clic ahí una vez que le explica y te van a aparecer varios miren cómo poder aquí hay varias páginas de captura mira aquí ya son webs que ya están hechas tú no tienes que hacer nada ya está hecho el trabajo prácticamente ya está hecho y mira te quiero mostrar por ejemplo mira aquí te puede salir así claro como éste te mostré por ejemplo también te puede aparecer esto y es muy sencillo no recuerda simplemente registrarte conseguir registros nada más simplemente por conseguir eso ya ganaste dinero pero tú le vas a dar clic a una página de una página que tú veas una página de registro le das clic por ejemplo mire tú le puedes dar clic aquí donde dice promocionar página a este que dice paypal gratis 75 dólares ahí le das clic en promocionar página y una vez que tú le des clic ahí en promocionar página te va a aparecer esto que hice creado ya clonó esta página de destino haga clic en obtener enlaces para ver su enlace de personalizado bien tú la vez que le explica este botón celeste promocionar página te va a aparecer esta ventana emergente y lanzar clic en obtener enlaces ahí le vas a dar clic y bien te va a dar este enlace ahora tuviera jesús que es este enlace es este enlace es el enlace que tú debes de convertir y hacer que la persona se registre en esta página para que puedas ganar dinero ahora bien mira ahora tuvieras cuánto cuando se gana bien tú puedes ganar diferente como puedes ver tú puedes ganar desde unos centavos hasta ganar unos cinco dólares cuatro dólares tres dólares dos dólares un dólar no por cada persona que se registre ahora bien tuvieras porque es porque hay empresas que te pagan centavos no con este enlace y hay otras que te pagan más porque bueno es de acuerdo van a haber páginas que la persona si va a caer por ejemplo mira la persona imagínate que ya sea que cae o una página que tú le has mostrado por ejemplo imagínate que cae acá o ya sea por ejemplo esta otra página que hay una de esas páginas y le piden sólo el nombre del correo electrónico como le pidieron sólo dos cosas es algo muy sencillo un registro simple para pagar puede ser unos 50 centavos de dólares y poco ahora sí por ejemplo la persona que hay a otra página y en esta otra página piden nombre de correo electrónico celular te piden este no sé código postal más datos ya como está llegando más datos la empresa te va a pagar más porque estás dando más datos no así que bien eso tenerlo en cuenta al tú hacer este método y bien una vez que tú tengas aquí el enlace del link este enlace tú lo vas a copiar vas a copiarlo le da clic botón derecho y lo vas a copiar tú puedes también ver una previsualización para que veas cómo se ve simplemente le vas a dar clic aquí en abierto para que veas cómo es que se ve o le puedes dar clic aquí que este botón es copiar bueno puedes seleccionar todo y clic botón derecho copiar o puedes colocar este bueno aquí darle clic acá que eso igualmente es copiar como puede ver ahí dice copiado no cualquiera de las dos formas ahora mira es una página por ejemplo mira es una página que puede ser por ejemplo mira esta es la que te muestra acá por ejemplo esta que dice paypal gratis 75 dólares justamente en esta página que te estoy mostrando free paypal los 75 dólares complete no completa auto en la que puedes darle clic botón derecho sino para utilizarlo español mira yo lo voy a recargar por ejemplo acá y le voy a dar clic aquí en español no y como puedes ver dice paypal gratis 75 dólares acceder acá ahora quien no quiere ganarse 75 dólares gratis en su cuenta de paypal creo que muchísimas personas no ni bien eso es un sorteo prácticamente te vaya a tu correo casa para participar en el sorteo pero bien posteriormente te van a querer vender no y bueno por eso es que tú ganas dinero por simplemente dirigir personas a esta página no igualmente le puedes dirigir a esta página mira esta página por ejemplo en el iphone que te mostré de la iphone 11 pero por ejemplo siempre mina aquí está ya le da clic aquí en promover y mira cómo poner la página ya está hecha de pasar esta mente de la gente que demostré le das clic ahí aquí te sale el enlace y este enlace si tú vas a compartir y cuando lo comparte si la persona acá y acá simplemente se registra tú ya ganas dinero ahora bien mira lo que te va a mostrar es esto tú vas a colocar así en google vas a buscar esto vamos a buscar pinteres puntocom así vas a buscarlo en google y le das al clic al primer enlace que el primer enlace sería este www.pinteres.com ninguna vez tú le des clic a este enlace te va a parecer esto mira como puedes ver aquí hay varias imágenes justamente de tarjetas de regalo de paypal ahora yo he buscado yo he buscado paypal gift card porque he buscado esto porque vamos a para este ejemplo vamos a seleccionar las tarjetas de regalo de paypal tú lo puedes hacer por ejemplo con el bingo o con el sitio web de citas o con ya está con él con el método que tú quieras o sea con la página que tú quieras yo para este ejemplo seleccionado que es la tarjeta de regalo de paypal no esta parte ahora bien mira te quiero mostrar eso por ejemplo tú le das clic aquí a una imagen mira yo le doy clic a una y mira aquí te aparece si mira esta persona por ejemplo ha publicado esta imagen que te dicen que te da mil dólares de tarjeta de regalo de paypal no para que tú participes un sorteo ahora y mira esta persona simplemente la publicado acá en interés y mira cuando tú le vas a dar mira aquí ha puesto su enlace este enlace mira tú le das clic este enlace y te va a abrir esto pero tuvieras que se sumir esta persona puesto aquí una página hecho para que la persona le pueda dar clic aquí mira yo quiero mil dólares de tarjeta de regalo de paypal yo quiero mil dólares de tarjeta de regalo de amazon o sea aquí la persona no está ganando por una página sino ha puesto un apuesto una imagen y para que cuando le dé clic la persona nos dirija y debe dar varias opciones o sea una persona que cae acá que cae esta página puede registrarse en todas estas páginas que muestran y esta persona acá que es cresta ni yo un 78 está ganando dinero por cada persona que se registra acá por cada persona que se registra acá está poniendo varias formas si tuvieras como yo hago esta página bueno eso es opcional tú puedes hacer aquí una página puente para tener varios enlaces es opcional si tú quieres si no quieres no lo hagas puedes dirigirlo a la página de frente a la página que te dan pero si tú quieres hacer esto te voy a mostrar de forma sencilla como tú lo puedes usar mira por ejemplo acá no aquí simplemente miras es otra persona ahora te voy a mostrar cómo hacer esto es otra persona simplemente le da clic acá mira ese es el enlace que ha puesto mira simplemente cae y va a caer a de frente a la página a de frente a la página de de frente a esta página esta página de cómo se dice página de captura a la página de captura a esta página de frente ahora bien si tú quieres hacerlo como la persona que te mostré que tiene su página ya de puente y tiene varios links tú lo que vas a hacer es vas a buscar así en google vas a buscar link trade así vas a buscar link trade y le vas a dar clic a este primer enlace que es bien este este de aca mira vamos a ponerlo en zoom para que lo puedan ver mejor link así se escribe linktr.e bien ese enlace tú le vas a dar clic te va a aparecer esta página y bien esta página mira aquí simplemente te registras el registro es gratis bajas un poco acá y mira aquí como puedes ver vas a poner tu página puente y aquí puedes poner varios botones para dirigirlos a un enlace no a la página que tú quieras bien como te digo esto no es necesario pero si quieres lo haces ya es bien sencillo hacerlo simplemente te registras y los puntos son sencillos si deseas que te haga un vídeo otro vídeo que te muestre paso a paso cómo hacer esto déjame en los comentarios yo no te voy a hacer el paso a paso de esto porque es sencillo aquí creas una cuenta y como te digo esto es opcional no es necesario para ganar dinero es opcional si quieres tener una página puente con varios enlaces aunque yo te lo recomiendo porque mira una persona que hay acá se registra la tarjeta de regales paypal gana dinero se registra tarjetas de amazon gana dinero se registra el bingo gana dinero puedes hacer esto yo te recomiendo para que optimice sus ganancias ahora bien mira una forma es esta por ejemplo mira esta persona como puedes ver ha puesto aquí paypal mil dólares free gift card coin o la persona simplemente le da clic y como te dije cae acá y bien esta es la página de destino la página de captura y no ha hecho página puente de frente a lo ha mandado acá y tú igualmente puedes hacer esto mira la persona le da clic aquí entrar aquí se registra y esa persona está ganando dinero así que tú lo que vas a hacer es vas a copiar esa persona simplemente copia lo que él hace y cómo vas a copiarlo simplemente vas a entrar a tu cuenta de interés y vas a hacer exactamente lo mismo pasa aquí crearte una cuenta si no tienes una cuenta te creas la cuenta y en una institución saca va a ser para acá por ejemplo mira aquí donde estábamos y van a seleccionar una por ejemplo mira imagínate que yo quiero estar el iphone simplemente yo selecciona acá me sale creado le doy clic acá me sale el enlace lo copio me regreso aquí donde estaba bajo un poquito más acá mira y aquí donde dice agregar un enlace de destino ahí yo lo voy a pegar ahí pegó mi enlace para que cuando la persona vea mi imagen y le dé clic acá yo gané dinero no yo gané dinero por simplemente si se registra porque yo quiero que se registre para que yo gane dinero ahora mira te quiero mostrar esta parte por ejemplo acá aquí tienes varias varias páginas mi autor puede hacer con el iphone o con otras páginas como tú ves es ahora mira te quiero mostrar esto esta es la parte del mundo que te voy a dar para que no comidas ningún error y te pueda funcionar bien y no sólo te funciona hoy sino mañana pasado mañana en los siguientes días pero yo buscaba en google así free mil dólares paypal gift card porque lo buscaste porque este mundial mira ahora bien una vez que me sale así yo puedo ver varias imágenes mira y tú si es tan sencillo como agarrar una imagen guardarla en tu computador y pegarla en pinterest y listo coges esa imagen que tú ya la tienes así de sencillo pero bien ahora te va a dar un bono para que eso te puede funcionar los siguientes días posteriores meses y no tengan ningún problema ahora aquí el problema es que si tú dirás jesús voy a coger una imagen que ya esté en google o sea de alguien o sea prácticamente estoy robando una imagen no porque si cogen una imagen que tiene derechos de autor ahora esto si tú haces esto después de funcionar el método sí pero luego te puede pues tener problemas así que bien para que tú no tengas problemas vas a hacer eso mira va a ser de la parte de acá arriba y la parte de aquí donde dice ajustes aquí y donde dice aquí búsqueda avanzada ahí le vas a eso es importante muy importante que hagas para que no sólo no te funcione hoy sino que funcione los siguientes días y no te cierran la cuenta no tengas ningún problema de hacer clic aquí en mujeres avanzadas y una vez que le explique en mujeres avanzadas te va a aparecer eso una vez que te aparezca eso las vas a ir trabajo vas a escrolear escroler escroleras hasta abajo y aquí mira en esta parte acá que dice todos esto vas a cambiar le vas a dar clic aquí y vas a poner aquí licencia credit commons ahí le vas a dar clic y le haz clic aquí ahora en búsqueda avanzada ahora tuvieras por qué le doy clic aquí en créditos commons porque esto quiere decir que son imágenes sin derechos de autor o sea que tú vas a poder utilizar así que bien una escritura explica acá le explica este botón te va a aparecer varias imágenes sin derechos de autor que simplemente vas a seleccionar una selección es una por ejemplo yo he seleccionado esta después de dar clic botón derecho lo guardas aquí en tu computadora y una vez que tú ya lo tengas guardadas ya vas a poder usar esta imagen simplemente te vas aquí ir a pinteres le das clic aquí en el más en la parte inferior derecha te va a aparecer aquí un más mira yo lo voy a colocar en su nave para que lo pueda hacer mejor así aquí hay un más y aquí te aparecer esto ahora bien una vez que te aparezca eso tú le das a clic aquí en crear un pin tú le vas a crear un pin ahí y te va a aparecer esta parte justamente aquí en blanco como puedes ver esto aquí vas a subir la imagen vas a subir la imagen de tu computador vas a poner aquí el título y vas a poner una descripción algo así por ejemplo como yo lo tengo acá por ejemplo aquí yo ya he subido la imagen que guardé yo le he puesto este título no que es el título que mandado a la página aquí le he puesto en la descripción esto clic al link y recibe tu tarjeta de regalo de paypal gratis no mil dólares gratis ahora la persona va a ver esto dice wow yo quiero mil dólares gratis quiero participar en ese sorteo para ganarme los mil dólares la persona simplemente aquí tú vas a colocar tu enlace recuerda aquí dejar tu enlace o sea cómo funciona esto simplemente sacar recuerda le das clic acá copia su enlace y una vez que lo copias te vuelves acá vas aquí las control control b si estás en windows o comand v si estás en mac o botón derecho pegar una vez aquí y tú ya tienes la publicación ya hecha mira ya está simplemente la pública es una persona lo ve le da clic se registra y listo ganaste dinero no simplemente ganas dinero simplemente por aquí navegando ahora te quiero recordar algo que por eso todo no significa que todos los días vas a ganar dinero aquí en pinterest y es muy bueno porque aquí hay mucha gente que entra si es una buena fuente de tráfico pero puede haber un día que si mucha gente te entre y si generes varias comisiones de varios dinero pues un dólar cinco dólares tres dólares dos dólares y un día puede ser que te vaya bien pero puede ser que otro día tal vez la persona no vea mucho tu oferta y tal vez generes muy poquito unos centavos no esto es la cuerda cuánta gente se registra acuérdate mientras más gente se registra tú generas más ingresos así que este es un método entonces este método de interés y también te recomiendo que implementes con otras formas no sea publicar en facebook y en grupos de facebook u otros métodos pero bien ese es un método muy bueno que por eso atención para tener interés como poder porque en interés porque mira hay mucha gente que está haciendo eso y si hay mucha gente que hace que quiere decir que le es rentable porque si no fuera rentable no habría mucha gente que haga esto y si hay mucha gente haciendo esto es porque le es rentable porque es dinero prácticamente fácil prácticamente fácil por simplemente hacer que la persona se registra y por simplemente que la persona que hay acá se registra tú ya ganaste dinero así de sencillo generas ingresos ahora bien decirte que si te gusta contenido como eso te quiero invitar a que me sigas aquí mi cuenta de tiktok es avellaneda 01 donde subo vídeos constantemente para ayudarte a generar ingresos por internet y bien hasta aquí fue este vídeo como puedo ver es un método muy sencillo no necesitas vender nada no necesitas hacer cosas complicadas simplemente es hacer que las personas se registren pongo su nombre su correo electrónico por eso ya generaste dinero no bien así que fue este vídeo de youtube si te gustó te agradecería mucho que le des un like eso yo lo haré lo valoro mucho lo aprecio mucho en verdad me hace sentir muy contento y me motiva más a seguir creando más contenido como esto y bien ya nos estamos viendo en otro vídeo y y ¡Gracias!